Tenemos de nueva cuenta la repetición, la situación para Javier Lazo, cómo se anima la marcación del tapatío de pierna derecha y sobre el ángulo, vean ahí cómo se mete justamente al poste derecho, imposible para Sergio Rodríguez qué forma de empatar por parte del Tampico Madeo, que ya lo estamos viendo un poco más ofensivo esto está uno por uno, hasta el momento en la cancha del monumental Estadio Jalisco tapatío en el centro justamente, este escenario dos veces mundialista observando la jornada número 12